¿Qué es la organización de Francia Gutiérrez? de más de nueve estados, nueve estados que coinciden en un diagnóstico de conflicto, de devastación de los recursos naturales, de una ruptura del tejido social, de la desolación del campo que han generado las políticas públicas neoliberales de los últimos 30 años, pero que se han acentuado a partir de la estructuración de las reformas que están entrando en vigor con la última y más reciente reforma energética, en la cual queda en evidencia que el campo, el sector rural y la convivencia entre el campo y la ciudad no son prioridad para la agenda federal. Entonces, derivado de varios movimientos y luchas que parecen estar aisladas, nos reunimos este 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, por ser este un lugar emblemático para las luchas y con la intención de reactivar también el movimiento local, en defensa del territorio, en contra de la imposición del aeropuerto, nos reunimos aquí para platicar, para encontrarnos, para olvidar las divisiones, las diferencias y buscar en esa desolación la unidad y tratar de avanzar en una jornada de defensa que se enmarca en este encuentro, pero que va a terminar en diciembre, el 6 de diciembre, con la conmemoración de los 100 años en los que se encuentran Villa y Zapata en la entrada de la Ciudad de México. Esto es un símbolo de hermandad entre el norte y el sur, entre el campo y la ciudad. Y en estas jornadas lo que tratamos es de defender la tierra, la vida y el territorio, la vida, la vida campesina, la agricultura campesina, la dignidad campesina, pero que tenemos que respaldar desde el consumo, desde las ciudades, desde cualquier nivel y orden de política, porque si no es con hermandad, no vamos a poder enfrentarnos a lo que se avecina en los próximos años. ¿Queda alguna siguiente fecha de próxima reunión plenaria nuevamente nacional como esta? Las discusiones que se dieron en cinco mesas fueron muy ricas, nutritivas, en las que ya de por sí la propia discusión, el propio diálogo, el intercambio de experiencias generó un regresar a casa con un poco más de información, con un poco más de esperanza de que no están solas, no están solos los ejidatarios, las comunidades, los territorios. Y entonces se puso un calendario de actividades que seguramente va a rebasar la fecha de diciembre, pero nos vamos a encontrar en ese espacio en diciembre. Además de esto, se generaron comisiones que van a tratar de desahogar todas las propuestas y tratar de visibilizar las demandas que a nivel de ejes temáticos se desarrollaron. Bueno, no sé si para ir cerrando nos podrías decir ¿qué movimientos sociales algunos de los que estuvieron participando significativos estuvieron presentes? compartieron experiencias tanto en un panel inicial como en un panel de clausura, experiencias de lucha emblemáticas, como los compañeros de San Dionisio del Mar que están en contra de la instalación de hélices para la energía eólica por el desplazamiento de comunidades, no por estar en contra de la energía alternativa, sino porque ello implica desplazar a las comunidades. Estuvo el sindicato mexicano de electricistas, que es el sindicato más progresista y más resistente de los últimos años y que también fue devastado con estas primeras políticas de salida de Calderón y de entrada de Peña Nieto. Estuvieron los compañeros de Huesca, estuvieron los compañeros también de Lato, Sepa y Tatanisque, compartiendo la vida que se desarrolla a partir del ejercicio de los derechos, derechos vistos como necesidades. Estuvieron compañeros propiamente también de la campaña Sin Maíz No Hay País, que compartieron la experiencia que se está desarrollando con la herramienta jurídica de la demanda colectiva en contra del maíz transgénico, que ha logrado suspender los permisos transgénicos durante un año. Estuvieron también como anfitriones a lo largo y ancho del evento los compañeros de San Salvador Atenco, estuvieron compañeros de Usizoni, de la región del Istmo, de Oaxaca, estuvieron compañeros de Nayarit, Coras, estuvieron compañeros del Barzón, que venían desde Chihuahua pero compartieron la visión nacional, compañeros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, compañeros de Movimiento Agrario Indígena Zapatista, compañeros de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo ANEC, compañeros de organizaciones no gubernamentales que dan acompañamiento a las luchas y movimientos sociales y que yo espero que, se me están pasando muchos movimientos, pero que vamos a poder ir extendiendo más porque estas son unas jornadas que empezaron hoy y van a terminar en diciembre y no van a terminar hasta que no detengamos esta desolación. ¿Pues algo más? Invitamos a estar en comunicación dinámica a través de todas las vías, redes sociales, a través del contacto directo, a través del campo y la ciudad y seguramente va a haber muchas acciones en las que se pueda sumar la gente, los chavos que nos puedan apoyar y que nos toca a esta generación defender el territorio, defender el maíz, defender los recursos, porque si no lo hacemos hoy, nos vamos a arrepentir el resto de la vida y si nos tocan a uno, nos tocan a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Alguien.